Con motivo del 34º aniversario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila presentó la obra teatral La Dama de Negro. Antes de iniciar, se ofreció una rueda de prensa en la cual Odiseo Vichir y Antonio Calvo externaron unas palabras. Gracias por venir, gracias por recibirnos aquí en Saltillo para estas dos funciones La Dama de Negro. En ese pequeño encuentro con el público, al arranque, cuando se citan en un teatro abandonado y el director le explica, mire, lo voy a ayudar para que pueda abrir la boca y contar esta historia. No sospecha, no se espera lo que vendrá detrás de la maldición de esta historia escrita por Arthur Gibbs, el director. Entonces, lo trata como un alumno de teatro y lo lleva por todos los trucos, los pequeños trucos del teatro y el público se relaja y se divierte. Está muy inteligente la obra porque hay momentos chuscos, muy divertidos. Nos gustamos mucho y eso nos permite abrirle la puerta a la invocación cuando viene la espesura de la atmósfera escalofriante y tenebrosa de este misterio que envuelve la presencia de la Dama de Negro. Mantienen viva la ceremonia de invocación de la Dama de Negro y que, como me prometió el maestro Perrín, no me iba a querer salir nunca de la compañía. Podía alejarme un tiempo haciendo alguna película, alguna telenovela, pero siempre con el deseo de regresar. Y es que me tiene cautivado la Dama de Negro, me tiene totalmente hechizado. Con imágenes de Roberto Fuentes para RCQ Espectáculos, Diego Obregón.